Bienvenidos a nuestros servicios informativos en este viernes 29 de agosto. Aquí vamos a comenzar el repaso a las noticias más destacadas de las últimas horas. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva, en su afán por recuperar la fauna autóctona del municipio, ha vuelto a llevar a cabo, en colaboración con la Junta de Andalucía, una nueva suelta de camaleones. Esta especie, en peligro de extinción, encuentra en el municipio un lugar idóneo como hábitat. Las Delegaciones de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva y de la Junta de Andalucía prosiguen con los trabajos de cuidado del entorno y la naturaleza a todos los niveles. En este caso se ha llevado a cabo la suelta de 12 camaleones en sitios propicios para su recuperación, ya que esta especie está en serio peligro de extinción. Se trata de una especie típicamente mediterránea y que ayuda a conservar la fauna local. Se recuerda que los camaleones están protegidos y, según comentó el concejal delegado, Emilio López, estamos obligados a cuidarlos. Además, informó que estos animales disponen de un microchip para su control. Desde la citada área se ruega que cualquier persona que vea una de estas especies en peligro o que necesite ayuda, se ponga en contacto con Medio Ambiente en el 95289 3878. Bueno, como sabéis, desde la Delegación de Medio Ambiente estamos haciendo distintas actuaciones y distintas actividades de manera que vayamos recuperando la flora y la fauna de nuestra localidad. Ya sabéis que el trabajo que estamos haciendo en la zona de la reserva ecológica con el cuidado de las plantas autóctonas que tenemos allí. Y desde hace ya un par de años, desde la Delegación de Medio Ambiente, estamos fomentando la recuperación de una especie autóctona de nuestra zona y tan particular y tan querida y tan singular como es el camaleón autóctono de la costa mediterránea. En estas últimas semanas hemos vuelto a hacer una, que con estas ya son la tercera suelta de animales de camaleones que se hacen en nuestro término municipal. Hemos soltado en esta ocasión 12 camaleones que, entre machos, hembras, crías, y algunos de ellos hembras que ya vienen preñadas para hacer la apuesta de los camaleones pequeños. Yo he recordado que estos animales vienen todos marcados con sus chips y que si alguna vez alguien los ve en algún sitio, que por favor no los toque, porque son una especie, además de ser protegidas, estamos trabajando muy duro para recuperar esa especie que nunca debió haber desaparecido de nuestro entorno del término municipal de Manilva. Creo que es una buena noticia dentro de las distintas actividades que estamos llevando a cabo desde la delegación para recuperar el medio ambiente de Manilva. Como decía el Edil, no es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de reintroducción en el hábitat de la fauna local. De hecho, ya se han realizado varias sueltas de camaleones y se intenta también que vuelva a la localidad otra especie que desde hace años surca nuestros cielos y que su número se ha visto mermado en los últimos años. Hablamos de la primilla común.